Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente ronditos con todos ustedes para brindarles toda 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 la información del maravilloso mundo del deporte, de las bielas y los pedales y ya estamos en la esperada etapa del Tourmalet, en la jornada número 13 le vamos a tener el resumen completo de la décima tercera etapa de la Vuelta a España ya con la presentación de equipos y el liderato todavía del estadounidense Seth Koss con 26 segundos sobre Mar Soler y 1.09 sobre Renko Benepol Rogli y Lenny Martínez completan los cinco primeros, esto va a estar movido hoy señoras y señores, Buitrago y Rubio los dos mejores colombianos Geraint Thomas el mejor de líneos a 7.34 a ver qué intenta el líneos hoy, a ver si mejora eso, a ver qué pasa hoy en una etapa que va a ser realmente sorpresiva y de esta manera sí ha partido la jornada con el paso que tendremos en territorio francés por la región de Hositania entrará hoy la Vuelta a España en esta etapa número 13 la etapa del número de la suerte para algunos, de la mala suerte para otros ¿verdad? depende de cómo usted lo mire lo que le haya ocurrido señoras y señores, la etapa de hoy con cuatro puertos de montaña comenzamos ascendiendo el puerto de Portalet de Tercera luego tendremos el de fuera de categoría, el Col de Obis donde va a haber acción hoy el puerto de primera de Spandals y el Col de Tourmalet de fuera de categoría casi 19 kilómetros al 7.4% una etapa de gran vuelta, una etapa que sin lugar a dudas nos va a llenar de mucha emoción con mucha montaña por ejemplo el puerto de Portalet que este es el de Tercera inmediatamente muchos corredores intentaron escaparse que todo el mundo quería ir a buscar la fuga de la etapa pero iba a ser difícil porque la gente del Jumbo, los hombres de la General querían también llevarse la etapa este es en el descenso del Col de Portalet ya rumbo al Col de Obis que es el puerto de fuera de categoría el primero de los dos que tendremos y de los cuatro que tendremos en estos dos días porque mañana también hay montaña señoras y señores en el ascenso al Col de Obis se empieza a sufrir Colombia con Sergio Higuita, ya se nos quedó el Checho Higuita a nueve kilómetros el pelotón todavía sigue compacto algunas escaramuzas allí de varios hombres pero nada importante mientras tanto en la cola de grupo sufre gente del Arkea, gente del Bora otro corredor del Bora que se queda del Alpe Sindu con el hombre del Bahrein pero no es Buitrago y no es Landa no señor, están allá adelante en la parte principal de ese grupo donde viaja Egan Bernal Santi Buitrago donde viaja Einer Rubio a 7.2 kilómetros se mete la gente del track que quiere salir uy mire, quien está sufriendo Joao Almeida el portugués Joao Almeida sufre atrás mientras que Geraint Thomas se coloca al frente tratando de apurar a un grupeto que trata de salir unos 20 corredores en compañía del ciclista de Gales también aparece el muchacho Lagos el etíope del equipo del Yeco también se queda a la parte trasera se quedó el hombre campeón de España Onier Lascano se queda Joao Almeida el primero de los favoritos que empieza a recibir el golpazo de la montaña si señora, uy mire este se queda Renko señoras y señores el grupo del Soudal completito acompañando a Renko a 6 kilómetros de finalizar el puerto se nos quedó el belga el ex campeón del mundo de la ruta campeón del mundo de la crono actual líder de los jóvenes campeón de Bélgica de la crono campeón actual de la vuelta a España se quedó Renko le dio la pálida a Renko en el primer puerto de montaña que barbaridad que sorpresa te da la vida si señora así es 1 minuto 23 a 1300 metros ya pierde Renko Benepol con el grupo del Jumbo misma que se viene con todo y adelante ha saltado Michael Storrel el australiano del Grupama que se lleva el Coldo Big se lleva el puerto el ciclista del equipo del Grupama segundo pasó Andreas Crown del Loto tercero Kenny Elizon cuarto Cristian Rodríguez quinto Robert Jessen y sexto Dylan Bambarle de esta manera Michael Storrel se está acercando al liderato de la montaña tiene 15 puntos en el descenso atención a partido Jonas Vigegar con el líder Seth Kost en compañía de Damiano Caruso y de Mikel Land y de Wood Pulse sí señor así es se han ido los hombres del Bahrain con la gente del equipo del Jumbo ahí los tenemos los cuatro en el descenso aprovecharon y ya están en las primeras rampas del Cold Spandels precisamente en esa rampa ya se quedó se queda Geraint Thomas sufre el colombiano Diego Camargo gente que empieza a sufrir allí el grupo bastante desgranado le van a capturar a los dos hombres del Jumbo y del equipo del Bahrain que intentaron sorprender en este puerto de primera categoría pero reacciona nuevamente el Bahrain con Mikel Landa vuelve y ataca el Bahrain con Landa se le pega la rueda Jonas Vigegar pero inmediatamente salen más hombres vuelve Vigegar y ataca Landa ve usted tremendo mano a mano y estamos a 60 de meta que etapón mis amigos de Costa Ciclismo el gol de Spandell pero ya todo ha vuelto a la normalidad si señor así es el grupo bastante numeroso todavía pero todavía sigue y persiste Jonas Vigegar con Mikel Landa a 7 de meta si señor que buen trabajo del Danes está en buena condición esto es para desgastar al equipo del UAE porque ya a Renko lo eliminaron y trata de aguantar Egan Bernal en un grupo que viene persiguiendo también intenta aguantar a Inés Rubio a 6.4 kilómetros de línea de meta situación de carrera este es el grupo que está líder unos 25 corredores donde ya Egan Bernal ha perdido la rueda quienes viajan en ese grupo gente del Jumbo Bismarck con Jessin Kelde Marrock Likus Vingengar está el UAE con Soler Ayuso Buitrago y Landa del equipo del Bahrein Victorios atención que se quedó Lenny Martínez el equipo del Bora con Blasad Hudebrow de Bochman Grupama con Stor ya se quedó Lenny Martínez a 2 kilómetros de Coronel el Col de Espandel si gana el puerto Michael Stor que va en el lote se va a convertir en nuevo líder de la montaña el Eduquesio tiene a Uyukart y el Movistar con Jerry Mas aparece también más Pulp del DCN el Astana con Ulises con David de la Cruz y el Total Energy con el Belga Steph Kras a 24 a 52 de meta 22 segundos la diferencia de Michael Stor que ha saltado por el puerto y se lleva al puerto y se va a convertir en el nuevo líder de la montaña nos ponchan el grupeto de Renko viene porque ya no viene con Almeida Almeida viene un poquito más cerca Renko pierde ya más de 5 minutos y ya estamos en el descenso rumbo al Col de Turmalet el puerto que va a definir Seth Godmarsson el primo Rogli que se mete en el podio hasta la defección hoy de Renko y Benepol 27 kilómetros para línea de meta este es el grupo de punta donde viajan dos colombianos Buitrago y Einer Rubio donde viajan los favoritos para la clasificación general que van a dirimir todo en el Tourmalet a ver qué pasa y aquí estamos y aquí estamos mis amigos de Costa Ciclivos en el pleno Tourmalet 12 kilómetros todavía trabaja la máquina del Jumbo con Robert Jessin con Wickle Kelderman ahí al frente aparte de Rogli de los Bigger de los Seth Godmars que es el líder empieza a quedarse Hugh Carty Juan Pedro López también empieza a patinar ya se nos quedó el colombiano Ainer Rubio solamente tenemos a Sante Buitrago ahí que ya aparece también en los últimos lugares hombre Buitrago aguanta aguante Buitrago se nos quedó Buitraguito Alexander Blasov también que patina el ruso atención ya se coloca al frente nuevamente ahora es Kelderman porque ya Jessin se retiró de la parte principal del lote señoras y señores Mikel Landa Alexander Blasov ahí aguanta Marc Soler que está a 36 segundos el Jumbo quiere que Soler se caiga para ya alejar ese muchacho que está ahí cerquita cuando arranca Jumbo Visma arranca Jonas Vickengar cualquiera de los tres pero este ese Jonas Vickengar se va a Vickengar intenta llegarle a él Jerry Mas el ciclista danés el campeón del Tour de Francia se viene con todo aleja aleja a sus rivales ya Jerry Mas decidió epa muy fuerte digo Jerry Mas se queda Jerry Mas con ser líder pero ya lanzaron a Jonas Vickengar que empieza a tomar ventajas a menos de 6.5 kilómetros para línea del meta el campeón del Tour de Francia y que no venía bien el hombre y que no que estaba descansando que venía ayuda y aquí aquí va a ganar se va con todo Jonas Vickengar por ejemplo está tomando ventaja y ascensión se queda ya se queda Mar Soler ya se queda Mar Soler lo que quería Jumbo que se quedara el hombre el catalán del UAE que ya está perdiendo tiempo y va a perder el podio adelante Jerry Mas intenta sacudirse el español a ver Jerry Mas que bueno Jerry Mas atacando fíjese usted esta placa hay que guardarla el español está atacando le responde Seth Cot se queda Juan Ayuso con Primo Rogli ahí está Seth Cot el líder y Jerry Mas en el plano de la etapa señoras y señores con Jonas Vickengar al frente a 4.2 kilómetros para línea de meta la diferencia de Vickengar ya rozando más de 35 segundos adelante el danés atrás viene el grupo de Jerry Mas con Seth Cot que aquí ataca al español señoras y señores lo intenta alejar le llegó y lo intentó atacar bueno se frenó un poquito se frenó un poquito se escó esperó a su compañero de equipo Primo Rogli que llega con Juan Ayuso y llega con el señor de Elbora el jovencísimo San Haderba como lo llaman es campeón del Tour del Avenir este Quinteto allí persiguiendo a Jonas Vickengar que está a 55 segundos se va a ir acercando al podio sí señor así es el Jumbo quiere el 1-2-3 de la etapa y quiere el 1-2-3 de la general por eso tiene que descontar rivales ahí se viene ya se nos quedó Miquel Landa adelante va Jonas Vickengar pasa del minuto la diferencia cuando nos vamos a meter ya en el último kilómetro otro ataque este sí es fuerte se le fue Seth Cot atacó el ciclista de los Estados Unidos se fue Seth Cot atención por el segundo lugar voltea se va a hacer Cot ampliar la ventaja en la clasificación general serio aspirante para ganar la vuelta es líder sólido se viene Cot demostrando categoría él lo dijo si pasó el Tourmalet voy por la vuelta se viene Jonas Vickengar ya para el final se viene el Danés el campeón del Tour de Francia va a ganar la mítica etapa del Tourmalet aquí está ahí está el Tourmalet con Jonas Vickengar pasa segundo segundo Cot tercero Rockley 1-2-3 del Jumbo histórico Jumbo Visma arrasando aplastando todo el mundo señoras y señores no hay rivales para el Jumbo Jonas Vickengar ganas 3-51-10 segundo Seth Goss a 30 segundos tercero Primo Rockley el esloveno 1-2-3 del equipo del Jumbo Visma cuarto lugar para Juan Ayuso a 38 segundos Quintox Kia Hadebrad a 38 segundos Henry más sexto a 40 después apareció Mikel Landa a 1-15 Blasov a 2-12 Stefe Kras este belga del Total Energy a 2-32 y décimo Mar Soler a 3-08 que va a perder la casilla en la clasificación general recordemos que hoy hubo retiro del ciclista venezolano Orlis Aular vamos a completar los 15 primeros David de la Cruz Santiago Buitrago puesto 13 a 5-19 entre los colombianos el mejor ubicado Joao Almeida llegó 15 a 6-47 recuperando tiempo bueno de lo que estaba perdiendo por supuesto Seth Goss es el líder de la general a 1-37 Primo Rockley Jonas Vickengar a 1-44 ya tiene el Jumbo 1-2-3 Juan Ayuso 2-37 Henry Mass a 3-06 Mar Soler a 3 minutos 10 segundos en la clasificación general individual atención puesto 7 para 6 para Mar Soler ya decía Mike Landa 4-12 octavo Alexander Blasso a 5-02 Kia Hodebron noveno a 5-30 y décimo Joao Almeida a 8-39 en la descripción les voy a dejar los puestos de los colombianos la etapa de este sábado nuevamente montaña con dos puertos de fuera de categoría y uno de primera en Larra Belagua puerto de llegada en alto mis amigos de Costa Ciclismo gracias a todos por la sintonía los dejo con este video para que sigas sigas conectado con Costa Ciclismo ya nos vemos con Costa Ciclismo con Costa Ciclismo con Costa Ciclismo con Costa Ciclismo con Costa Ciclismo